Bienvenidos y bienvenidas al tema 3 del módulo de metodología y recursos para la intervención en crisis. En esta ocasión revisaremos el método RAPID, por sus siglas en inglés, o CARES, por sus siglas en español, de la primera ayuda psicológica. El método RAPID o CARES es un modelo de primera ayuda psicológica o de Psychological First Aid, PFA por sus siglas en inglés. Así como el modelo de los PAP, los primeros auxilios psicológicos, basados en la propuesta de la OMS, este modelo se basa en la propuesta de la OMS unida con la Johns Hopkins University y con el NCTSN, Instituto de Estados Unidos. Este método, al igual que los PAP, busca reducir el estrés inicial causado por eventos traumáticos en una situación de crisis, preservar la integridad física y mental de la población afectada y, al igual que los PAP, fomentar los recursos personales para poder hacer frente al estrés generado por la crisis. El método RAPID o CARES se debe aplicar inmediatamente después de ocurrir la crisis, es decir, apenas se pueda tener un espacio para conversar con él o la damnificada. Es importante saber que no necesitamos una infraestructura adecuada para brindar el método, pero sí necesitamos un espacio libre de estímulos adversivos y se puede aplicar siempre y cuando no haya lesiones que pongan en riesgo la vida de las personas o no haya lesiones graves que requieran una atención médica inmediata. Esto siempre hay que consultarlo al inicio de nuestra intervención. No es necesario ser personal de salud para poder aplicar el método RAPID o CARES. Si uno es un ciudadano de a pie y está capacitado en el método o es un personal de emergencia, como bomberos, policías, enfermeros y enfermeras, y están capacitados en el método, pueden y deben aplicarlo. También, evidentemente, el personal de salud que esté capacitado en el método puede aplicarlo. El método CARES consta de cinco etapas. En las siguientes diapositivas iremos viendo etapa por etapa. La etapa de contacto y compromiso corresponde a la C de las siglas CARES e implica iniciar el contacto con la persona vulnerable, la persona afectada por la crisis, de manera no invasiva. ¿Qué significa esto? Acercarnos con cuidado, con cautela y preguntar si necesitan nuestro apoyo, presentándonos siempre con nombre propio y organización a la que representamos, para que la persona pueda empezar a establecer un vínculo de confianza. Implica también responder al contacto si es que este contacto es iniciado por él o la sobreviviente a la situación de emergencia. Generar raportes, es decir, generar una alianza, una confianza con la persona y escuchar reflexivamente lo que tenga para contarnos. ¿Qué significa escuchar de manera reflexiva? Implica que la persona nos irá contando y nosotros debemos devolverle lo que estamos comprendiendo de la situación que nos cuenta, para así poder reflejar sus emociones. La segunda etapa de atención implica brindar seguridad y bienestar inmediato a la persona afectada. La idea es justamente aumentar la seguridad que siente esa persona desde la contención emocional, proveer seguridad física si es necesario, evaluar las necesidades. Si es que es una persona que está en necesidad básica, hay que preguntarle qué le hace falta, cómo podemos ayudarla o ayudarlo. ¿Tiene alguna lesión física que necesita ayuda médica? Para poder proporcionarle la ayuda que está necesitando. Y siempre recordemos preguntar y repreguntar, pero de manera respetuosa, buscando no revictimizar a la persona que acaba de sufrir una situación de emergencia. Si la persona no desea hablar, no se le debe forzar a hablar, está en su derecho a mantener el silencio, puesto que ese silencio puede estarlo sosteniendo para no caer ni quebrarse. En la tercera etapa, entramos más a la narración de los hechos que ha vivido esta persona. La idea es recopilar, por eso la R de CARES, información y poder estabilizar a la persona. Necesitamos obtener información de lo que ha vivido el o la sobreviviente, como recuerda esta persona en los hechos, para poder contener emocionalmente y estabilizar su estado de ánimo, siendo sumamente empáticos y validando sus emociones. Nuevamente, cuidar la revictimización, cuando las personas vuelven a contar los eventos disruptivos o difíciles vividos, vuelven a revivir el trauma y es importante que nosotros estemos ahí para acompañarlos en estas emociones. La cuarta etapa implica la intervención per se. Una vez que hayamos evaluado las necesidades de la persona, que le hemos preguntado qué es lo que necesita a nivel inmediato y hemos escuchado su narrativa de los hechos, entramos a empoderar a la persona y a poder devolverle ciertas palabras que puedan promover un afrontamiento positivo frente a la situación de estrés, promover recursos individuales que pueda tener la persona, acercarlo a herramientas de autocuidado y ayudarlo o facilitarle la toma de decisiones. En este momento, es muy importante promover la confianza, el optimismo y una mirada positiva, pero realista hacia la situación que acaban de vivir. Es decir, en este momento acompañamos a proponer soluciones. Finalmente, tenemos la etapa de servicios, la conexión con diferentes servicios y las referencias. Esta etapa es sumamente importante porque implica el puente de transición para una respuesta integral en una intervención en crisis. Luego de la primera ayuda psicológica, algunas personas requerirán atención especializada, ya sea psiquiátrica, psicológica o de acceso a necesidades básicas. Y para esto, nosotros debemos manejar una base de datos de derivaciones y una ficha de derivación. Asimismo, debemos realizar un seguimiento y un monitoreo para tratar de plausiblemente ver si la persona ha seguido las indicaciones y ha seguido recibiendo ayuda. En este caso, puede haber necesidad de una segunda conversación con la persona damnificada o incluso de una tercera conversación. Veamos juntos y juntas el caso del huracán Sandy en Estados Unidos. En esta situación, el huracán destrozó las viviendas de muchas personas norteamericanas que fueron damnificados y que estaban en la necesidad de narrar sus experiencias, debido a que se encontraban un fuerte efecto traumático por la pérdida material y por ver la destrucción de sus casas y todo lo que una vivienda puede representar para una persona. Además, no solamente estaban en la necesidad de narrar los hechos, sino también de buscar un alojamiento seguro que les garantice acceso a necesidades básicas. En este caso, una persona que aplique el método CARES estará atento a proporcionarle o ayudarle a encontrar un alojamiento seguro, vivienda, acceso a alimentos, a bebida, a aseo personal, y también estar atento a escuchar su experiencia y qué ha implicado para esa persona la pérdida de su vivienda. Además, en estos casos, en el caso del huracán Sandy, cuando se encontraba que la persona necesitaba ayuda psicológica especializada, se le derivaba a un centro de salud mental especializado. Por ejemplo, en el caso de una persona que sufre un trastorno depresivo crónico, probablemente le afecte de manera distinta el evento que una persona que no sufre de esta condición. Ahora bien, hemos visto el modelo de primeros auxilios psicológicos y el modelo CARES. ¿En base a qué voy a elegir el método de primera ayuda psicológica a utilizar? Veremos esto en el siguiente tema. Para resumir lo aprendido, el modelo CARES se aplica en el mismo momento, con los mismos requerimientos, y comparte características con los primeros auxilios psicológicos. Sin embargo, tiene sus propias etapas, que en este caso no son tres, como los PAP, sino cinco, y hay un fuerte foco en la escucha reflexiva y en la contención emocional que debe proporcionar la persona que está brindando la primera ayuda psicológica. Gracias. 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 Gracias.